¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días. Un saludo muy fraterno y cariñoso para toda la gente hermosa del Perú, de las provincias, del interior del país. A mis hermanos peruanos, hermanas peruanas del norte, del centro, del sur y de la selva. Personalmente yo no considero a los ciudadanos de Lima, a la gran mayoría de ellos, hermanos míos. Pese a que muchos dicen que son hijos de provincianos, no, ya no. Qué estupidez más grande, ¿ah? De verdad se han creído la película de que son gamonales, virreyes. Lima está en el virreinato. Matan gente en Juliaca, se cagan de risa. Matan gente en Ayacucho, se cagan de risa. El Perú está viviendo una de las peores crisis políticas de su historia. La política peruana está tomada por bandas criminales. Tienen a un sinvergüenza fanático religioso que le debe al Estado peruano dinero. Él sí vive del Estado y él sí le ha hecho daño a este país. López Aliaga. Y en Lima, ¿creen que este es un tema de criollos contra blancos? Están denunciando y atacando mis páginas a mí, a un ciudadano común y corriente. Porque según ellos yo tengo odio y resentimiento hacia la ciudad de Lima. Odio, no. Honestamente, no. Pena sí, por las condiciones en las que está la ciudad. Risa también, por la ridiculez de algunos ciudadanos. Pero odio, no. No son tan importantes tampoco como para odiarlos, ¿no? Y resentimiento, el concepto de resentimiento, no encaja para la ciudad de Lima. Desde mi persona. Yo tendré resentimiento al imperialismo, a la dominación, al colonialismo que vive mi país. Le tendré resentimiento a las grandes potencias que han destruido mi país, América Latina y el tercer mundo en general. Le voy a tener resentimiento a una ciudad tercermundista, caótica, sucia, peligrosa, informal, racista, clasista, como es Lima. ¿Creen que yo le tengo envidia, respeto a la Universidad de Lima? Una universidad donde se ha dado un ataque racista dentro de sus instalaciones. Si son tan eruditos y sabios y genios y criollos y pitucos y blancos en la Universidad de Lima. ¿Cómo permiten que un porqui los gobierne? ¿Cómo permiten que su ciudad esté en esas condiciones? Y hacen un ataque racista a uno de sus estudiantes dentro de la universidad. ¿Por qué no resuelven los problemas de Lima? ¿Dónde está la Universidad San Marcos? ¿Dónde está la Universidad Nacional de Ingenierías? ¿No saben cuál es el deber fundamental de una universidad, sobre todo nacional, para la sociedad? ¿Para con la sociedad? ¿A ese nivel de ignorancia estamos? ¿A mí me llega altamente si piensan que soy vulgar, si piensan que soy, no sé, lo que quieran, ¿ah? Yo resentimiento a una ciudad como Lima. Y sí, hablemos de cifras, de números, de historia. El centralismo limeño es un gran cáncer para este país. Lima se está tomando el agua de Cerro de Pasco. Los peores canales corruptos que le pertenecen a las familias oligarcas y corruptas de este país, que apestan a guano y sangre, descendientes de gamonales y de robaoro más atrás, sí, están en Lima. Las peores bandas criminales salen de la ciudad de Lima. El aeropuerto internacional está en la ciudad de Lima. Por ahí van a entrar y están entrando todititita las enfermedades. Lima es la ciudad que le da más rating a los canales de la telebasura. Hijo del diablo, arrepiéntete. Hijo del diablo será Alberto Fujimori, que ha robado y ha destrozado una generación completa en este país y ha robado muchísimo a este país. Hijo del diablo será López Aleaga, que se caga de risa de una ciudad que está en peligro. Se acaba de dar un sismo en Colombia. Todo el Pacífico está temblando. Cuando hay un terremoto en las costas peruanas o en Lima, va a morir muchísima gente. Hijo del diablo será tu padre, que a ti no te educa y te tiene como un ridículo borrego del sistema peruano extremadamente patético y corrupto. Hija del diablo será Keiko Fujimori, que se burla de este país todos los días con su ex marido. Una expresidiaria y el ex marido que tiene investigaciones en Estados Unidos por una serie de denuncias, que tiene una investigación en Perú por enriquecimiento ilícito. El yerno de Fujimori ahora quiere ser figurita de la farándula y se caga de risa del pueblo peruano y la telebasura le hace eco. Hijo del diablo será Alan García, que le regaló los aires del Perú a Alan Chile. Hijo del diablo será Pedro Pablo Kuczynski, que firmó el pacto migratorio y dejó entrar a todos los venezolanos, buenos y malos. ¿Cuántas familias han perdido un ser querido a causa de la delincuencia y de los problemas con la migración? Y no tengo nada en contra de los venezolanos. Están haciendo lo mismo en todos los países. Miren en Estados Unidos, miren en Colombia y miren en Ecuador. ¿Ya? Hijo del diablo será tu alcalde. Hijo del diablo será el dueño de las redes sociales. Que gana un pincho de plata para embrutecerte. Hijo del diablo será el dueño de América Excrementovisión. Que te ha enseñado a ser un borrego racista y ridículo. Yo no. Yo no. No soy perfecto, pero no tengo antecedentes criminales. ¿Ya? Pero acá va lo que era la idea de este video. En esa ciudad de Lima, yo no les tengo resentimiento ni envidia. Me dan pena y risa. Personalmente yo iré a pasear, a comprar, cuando tenga que viajar al extranjero, porque por culpa del centralismo, el aeropuerto internacional siempre ha estado ahí. Centralismo limeño. Veinte, treinta familias oligarcas de Lima son dueños de este país, se cagan de risa, son los que están detrás de Fujimori, de Dina Balearte, de Kuchinsky. Y ustedes ahí, mirando sus canales. ¡Qué lindo! Yo soy, yo soy Maldini. Tú eres Pampañaupa. ¿Qué creen? ¿Que eso no es, que eso es broma? Yo personalmente soy víctima de racismo en este país todos los días. Por parte de gente igual o peor que yo. ¿Ya? Los insultos racistas que recibo son los que han aprendido en esos canales de la telebasura. Yo ni siquiera sabía que era Pampañaupa, porque yo no veo esos canales asquerosos. Yo ni siquiera sabía toda la patética historia que les venden en la telebasura peruana. Con razón a algunos mocosos ojetes de la Universidad de Lima y otros desubicados, que ni siquiera estudian en la Universidad de Lima, que viven en distritos CD, creen que ser pituco es lo que ven en Al Fondo Hay Sitio. Creen que ser pituco en este país es ser Francesca Maldini. ¡Qué nivel tan patético! Hasta son una ofensa para los verdaderos pitucos. ¿Ya? Así de estupidizada y violada de la cabeza está la población limeña. No toda, en su mayoría. Pero los que no están, no dicen ¡mi mierda! Los que no están cagados de la cabeza en Lima, no dicen ¡mi mierda! ¡mi mierda! Pero acá va la reflexión. Yo personalmente no. Yo no voy a ir, yo no voy a hacer política ya, yo no voy a decir nada ya. ¿Ok? Listo. Yo soy un ciudadano común y corriente. No les debo nada, no les echo nada. Vayan a denunciar a sus autoridades, porque sus autoridades ganan sueldo de ustedes. Yo solo les estoy recordando que el alcalde de la capital peruana es un completo sinvergüenza que le debe al Estado peruano y que se está cagando de risa en todos los problemas verdaderos que tiene la ciudad de Lima. Con 13 millones de habitantes en peligro. Hasta ha salido su gobierno corrupto ya a darles fechas exactas para asustarlos. Pero no, miren, no crean eso. Hasta la maldita corrupción hace eso. El gobierno peruano ha salido a decir que ya se viene el gran terremoto de Lima. ¿Y qué mierda están haciendo? ¡Nada! Pero hasta el día de hoy, a nivel científico, en ninguna parte del mundo se puede predecir con exactitud los terremotos. Ni dónde, ni cuándo. Eso es completamente falso. De que puede suceder, puede suceder. De que vaya a ser exactamente en Lima o en Perú, eso no se puede definir. ¿Y cuándo? Tampoco. Pero de que la ciudad de Lima esté en peligro, está en peligro. Un terremoto. Un temblor fuerte cerca de sus costas, medio Lima va a desaparecer. Ahí los quiero ver. Alucina, huevón. No protestes, huevón. Que se quede vina. Puta, ¿por qué es economista, huevón? Puta, que yo soy pituco, huevón, por ir a una universidad tercermundista. Entonces, no, yo desde mi persona no les tengo resentimiento. No les tengo nada. Tampoco los respeto, ¿ah? Si hay alguien que quiera debatir desde la ciudad de Lima con mi persona, excelente. Si es de esas universidades pitucas o de las universidades nacionales, excelente. Por favor, para poder responder a algunos interrogantes que tengo, interrogantes históricas, sociales, matemáticas. Los egresados o los estudiantes de la uni no pueden hacer un estudio de todas las obras de ingeniería que hay en su ciudad, de los puentes, para ver cuánto han robado en presupuesto. A ese nivel de ignorancia estamos en la ciudad de Lima. Ni eso. Por eso a mí me dan iguala. O sea, yo simplemente hablo porque las decisiones y las huevadas que está haciendo López Aleaga van a afectar a todo el Perú. En vez de estar resolviendo los problemas de Lima, la horrible, porque eso no lo digo yo, lo dice a nivel mundial, esté en el top 5 de las ciudades más, de las capitales más caóticas del mundo, de las ciudades más, de las capitales más peligrosas, del peor oxígeno respirable, del peor aire respirable, ¿ya? De uno de los peores tráficos a nivel mundial. Y una de las ciudades con mayor delincuencia en América Latina. ¿Qué se creen que son ustedes? La ciudad de los reyes, virreyes, gamonales, que apestan aguano y sangre. Últimamente los europeos que llegaron a robar acá, a eso llegaron, a robar y asesinar. A robar y asesinar. Y cuando llegaban, apestaban peor que los animales en putrefacción, porque trajeron enfermedades incluso. De eso tienen orgullo López-Aleaga chiquititos, porque es juniors chiquititos de la ciudad de Lima. No, pero Musag, en Lima también hay hijos de provincianos. ¿Por qué se fue la gente de provincia de Lima? ¿Porque era el paraíso y porque era bello? ¿O por un problema de centralismo y por el terrorismo de Estado y el terrorismo del otro lado que hicieron en los ochenta y en los noventa? ¡Ridículos de mierda! ¡Cállate, payaso! ¡Payaso sí soy! ¡Soy muy gracioso! Tengo seguidores en el TikTok, se matan de risa. Pero a ti no te debo nada y no me pagas nada. Y este es mi canal. Y son mis megas. Así que tú te vas a la mierda. Corre, escucha América TV, Lición, Willax o a tu alcalde López-Aleaga. ¡Alucina, huevón! Y los hijos de los provincianos en Lima, ¿qué? ¿Era verdad que se alimeñan? ¿Era verdad que ya hablan con el corcho en el culo? Ya pues, un hijo de puneños en Lima, un hijo de arequipeños en Lima, un hijo de cusqueños en Lima, un hijo de chiclayanos en Lima, loretanos en Lima. Ya pues. Ahora que son limeños, hagan algo por su ciudad, pues. Hagan algo por su ciudad. La gente que se fue allá, se fue por culpa del centralismo. Y allá no dicen nada tampoco. ¿Qué quieren que haga? Que les aplauda la cara. ¿Y se acuerdan de Puno? ¿Se acuerdan de Juliaca? Los residentes juliaqueños en Lima, los residentes puneños en Lima, han denunciado los asesinatos en Juliaca. ¡Se han cagado de risa! Que no me vengan con el cuento de también damas provincianos. Últimadamente, este alienadito es más gracioso que el chino Kuntur. Y el chino Kuntur y yo no somos tus padres. Tú sigue el ejemplo de tus padres, criatura, porque vives en un país tercermundista. At least I speak English, my friend. Yo soy un esclavo de tercera, cuarta categoría. Tú no llegas ni a séptima, ni a octava categoría. Corre, sigue el ejemplo de tus padres. Corre, sigue el ejemplo de tu padre. Primero investiga tu ciudad resentido, resentido con S. Promotor del odio, más te odia Keiko Fujimori, más te odia López Aliaga, más te odian tus exalcaldes que te han robado. Yo no te odio, a mí me da risa y pena. Risa y pena. Qué pena este borrego de mierda. Que se joda. Es una carga para el país. Limeño, criollo, gamonal, que apestas a guano y sangre. Los gamonales apestaban a sangre y guano en la antigüedad. Los gamonales, los descendientes de los conquistadores e invasores españoles, apestaban a guano de vaca y a sangre. Eso no es mentira. Porque caminaban durante todo el ganado y a los esclavos los latillaban y la sangre salpicaba. De eso tienes orgullo si pues todos los limeños, la mayoría de los chibolos de ahora tienen la cara de López Aliaga. Así igualitos, criollos. Ok, pero para terminar, y a esto iba el video, después de todo lo que les he dicho, aparte de entrar a insultarme con ataques racistas, insultos, humillaciones, burlas, como ustedes han sido testigos, no solamente acá, en TikTok, en WhatsApp, en YouTube. Hay un enfermo mental en Lima que me ha acosado y me ha dejado videos insultándome. ¿Ya? ¿Hace videos insultando a sus gobiernos corruptos? No, pero se obsesiona con el ciudadano común y corriente de a pie del sur del Perú que no le debe nada. Y a mí ni siquiera me paga Facebook porque me han denunciado mis videos y porque les cuento historia e insulto a los corruptos. Por eso no puedo monetizar Facebook. No puedo viralizarme en TikTok porque todas mis páginas están limitadas. Porque soy el ciudadano del sur común y corriente, igual que ustedes, que tiene que usar las redes sociales para contarles historia y para quejarse. Porque ya se está volviendo loco. aparte de todos los insultos estúpidos que me escriben desde la ciudad Naca de Lima, ¿saben qué? ¿saben qué? me vienen a decir, escuchen, corre, trabaja. Nosotros trabajamos en paz. Zurdo. Acá vivimos de nuestro trabajo. ¿Qué nos importa? Muy bien. Está muy bien. Por si acaso yo no soy millonario. Trabajo en el sector privado. Bueno, por ahora soy soltero y no tengo hijos, ¿no? Muchos gastos tampoco tengo. Me alcanza con lo que trabajo. Pero no. Yo no he sido alcalde, no he podido robar nada, no he sido hijo de Alberto Fujimori, no he sido hijo de Alan. Yo trabajo, mire, acá estoy en mi centro donde trabajo. I work with tourists. I work in that tourism. Yo atiendo en inglés. Yo soy médico. No atiendo a ciudadanos peruanos como a Catalino acá. Ok. Yo cobro mi consulta médica en dólares. Y he trabajado siempre en el rubro del turismo en Arequipi, Cusco. Pero está bien, burlense de mí. Y rojete no soy. Está bien, no importa. Ya. Trabajen más. Mira acá se ríe el niño. Inglés de Cenati. ¿Y tu papá inglés de qué tiene? ¿De Cenati también? ¿Tu mamá también tiene inglés de Cenati? Felicito a los que estudian inglés en Cenati. Van a ser mejor que este niño ignorante, ridículo y desubicado que ve al fondo hay sitio. Todos los días. Aprendan inglés donde puedan, en Cenati o donde puedan. Yo estudié hijo mío desde niño. Tuve profesores particulares, estudié por mi cuenta en academias, en Juliaca, en Arequipa. Pero por favor, no te burles de mí. Por favor, no te burles de mí, hijo mío. Preocúpate en tu inglés. ¿Qué te importa mi inglés? ¿Yo soy tu papá? Corre, practica inglés con tu papá para que no tengas inglés de Cenati. Felicitaciones a los estudiantes de Cenati. También el sistema, hijos míos, les da una educación paupérrima. La corrupción permite a las instituciones privadas que hagan lo que les da la gana. Ok, por lo menos, señores de Cenati, aparte de lo que aprenden ahí, por su cuenta, sigan estudiando. Estudien más. Una vez que terminen el inglés, apréndanse otro idioma, aprendan educación financiera, marketing, esas cosas de ahora. Economía, por favor, jóvenes, por su cuenta, estudien bastante para que no terminen como ese niño ni como su papá. ¿Ya? Para que sean mejores ciudadanos de cualquiera. ¿Ya? Excelente. Pero acá va. Yo sí, trabajo humildemente. Nunca les he robado nada, no, jamás, no, jamás. Ok, otros defectos tengo. Ya. Pero ¿saben qué? Les quiero hacer una pregunta. Limeños trabajadores alucinantes weones. Mi gente criolla y pituca de Lima. Gamonales que apestan a guano y a sangre. Virreyes. Alucinen weones, descendientes de europeos que viven en Lima. ¿Cuánto tienen que trabajar diariamente? ¿Cuánto ganan mensualmente? 5 mil, 10 mil soles, 15 mil soles. Excelente. ¿Cuánto tiene que trabajar un limeño promedio para ganar 10 mil soles mensuales? Bastante, ¿no? Bastante. El sueldo de un médico privado en una clínica en el mejor de los casos no sobrepasa los 7 mil soles. Un abogado en un estudio privado no creo que sobrepase los 3 mil. Un militar no sobrepasa los 3 mil. Una enfermera por más que haga turnos en el MinSA, en una clínica privada y luego por su cuenta se busque más, yo creo que sacará unos 8 mil. ¡Pero sacándose la mierda! ¿Cuánto ganará un taxista en Lima sacándose la mierda 8 horas diarias de lunes a sábado o de lunes a domingo? Porque hay taxistas en Lima que trabajan de lunes a domingo. ¿Cuánto? Limeños, alucinantes, pitucos. ¡Harto, ¿no? ¡Harto, ¿no? Puta, güeyones, esa es felicidad, ¿no, güeyón? Trabajen más y ahorren porque todo está subiendo de precio. ¡Alucina, güeyón! ¿Ya? ¿Cuánto creen que gana el hijo de Alan García sin nunca haber trabajado en su vida en Perú? Más que cualquier limeño que vive de su trabajo y que no protesta porque está feliz y que se quede digna. El limeño feliz que trabaja diez, doce horas diarias es un esclavo feliz. ¿Cuánto creen que gana el hijo de Alan García sin trabajar? Más que ustedes, juagones. Quince mil quinientos soles. ¿Cuánto crees que está recibiendo Ollantumala mensualmente pese que ha estado en la cárcel? Diecisiete mil soles. Hola, loquillo, loquilla será tu vieja porque más loco es el que no dice nada de todo lo que está pasando. ¿Yo soy el loco acá? ¿O ustedes, caballeros, padres de familia? ¿Qué mundo le están dejando a sus hijos? Pero alucinan, guabones. Todos los expresidentes en Perú ganan diecisiete mil soles. Los congresistas reciben alrededor de treinta mil más lo que reciben por abajo. El sueldo es quince mil. El exalcalde de mi pueblo en Juliaca, mi ciudad Juliaquita, el pepiquis se ha llevado millones. David Mamani lo asesinaron en la cárcel, se robaron millones. ¿Y tú? Joaquín Ramírez es multimillonario, la mano derecha de Keiko. Vladimiro Montesinos dijo de su boca que le mandaba fajos de miles de dólares para que Keiko Fujimori pague sus estudios y lo que gastaba estudiando en Estados Unidos con tu plata. Limeño, pituco, criollo, alucinante, blanco, huevón. ¿Y tú puedes mandar a tu hijo a la Universidad de Lima? Ni siquiera ahí. ¿Por qué protestas, huevón? Que se quede bien, así todo está bien. ¿Puedes mandar a tu hijo a un universal extranjero? ¿Cuántos países conoces? ¡Ridículos! Ojalá me bloqueen un mes o de por vida. Alucinen, hueones, alucinen, limeños. Si tú tomas combi en Lima y estás apretado en una combi de Lima y eres capitalista, eres la prueba viviente de que cada pueblo tiene al gobernante que se merece. Hablemos de cifras, números. ¿Quién robó más? ¿Cuánto creen que ganan los periodistas de América TV-Lisión? ¿Cuántos millones le han dado los gobiernos a América Televisión y a todos los canales del sistema? ¿Cuánta plata utilizaba Montesinos para corromper a todos los babosos que ustedes siguen viendo en la TV-Lisión? ¿Cuánto ganas tú, limeño, feliz, criollo, gamonal, virrey, que apestas a guano de vaca y a sangre? bueno, tus antepasados. Todavía dicen, yo no sé, por favor, avísenme, por favor, los hijos de Alan García y los hijos de Alberto Fujimori son multimillonarios y accionistas de grandes empresas y yacimientos mineros en Perú. y en Juliaca, carajo, no hay agua potable. En Arequipa la ciudad tiene un tráfico de mierda, un alcalde bruto, en Cusco los mercados desordenados, un aeropuerto mediocre, en el norte, todo abandonado y estos babosos de mierda se ríen y defienden eso. Algunos. Saquen sus propias conclusiones. Yo soy malo, soy un mal ejemplo, no sean como yo.